El famoso robo, continuamos. Algunos de los mejores impactos del episodio anterior donde lo que reinó fueron los golpes prohibidos. En esta secuencia, atención, después del derechazo viene un codazo. Cabezazos se enganchan ahí, se amarran prácticamente. Otro cabezazo y al final del episodio le aterrizó un cabezazo el campeón Brian Vásquez a la sierva que prácticamente le vuela las muertas. Golpes prohibidos por parte de ambos peleadores. Ojalá y esto no se salga de control. Ya estamos en la vuelta cuatro, round cuatro. Título superpluma interino de la Asociación Mundial de Boxeo en disputa. Y más adelante recuerden, Omar Chávez, el businessman en contra de Jorge Páez Jr. Le dicen el ratón, el maromerito como quiera. El caso es que él ganó el primer episodio y ahora viene la revancha para el hijo de la dinastía Chávez. Sí, Omar le dice, tú dices papá. Ah, no, guídate. No, ahí sí. Además son muy buenos amigos. Sí, a ti. Han convivido juntos desde niños, jugaban a las canicas. Y ahora el boxeo los pone frente a frente. En algunos momentos se hablaba incluso de que Julio César había apoyado la carrera del maromerito, que no tuvo todo el respaldo por parte de su padre. Otro golpe de conejo por parte de la sierva. Y ahí la referee ni atina a detener ni a no detener, simplemente como que trataba de explicar qué era lo que se subía. Aunque tiene razón, constantemente Vázquez de repente mueve mucho su flanco y casi da la espalda, casi se le pone lateralmente. Y entonces la sierva dice, bueno, yo le pego, ¿no? O sea, ¿para qué da la espalda? Y la jueza ahí más bien, como que le dijo al de Costa Rica, efectivamente, te estás girando demasiado, entonces no lo haces. Gráficamente, la exposición por parte de la jueza argentina. No da cuenta, intentando marcar el territorio con el jab. La sierva con la guardia bien seguida. ¡Vaya derecha que está allá plena! En la mandíbula del campeón Mara Gamasquez. Afortunadamente para el de Costa Rica estaba bien plantado, entonces alcanzó a hacer el bending y esto evitó un daño mayor. Por lo pronto intenta responder con una serie de embates, pero insisto, es básicamente a pechazos. Una pelea que se ha ido ensuciando por algunos momentos, por algunos lapsos. Otra vez, ya por parte del campeón. Remata con un gancho de izquierda, manera de upper, que prácticamente se estalló, se estrelló en uno de los guantes de la sierva, pero alcanzó a hacer daño. Otra vez con la pelea a distancia, en el centro del cuadrilátero, tratando de ganar su terreno. Ahí está la sierva, yendo hacia el frente. Brian Vázquez parece que aguanta, pero cuando todo parece indicar que el que toma el control de las acciones es la sierva, Brian arremete como un auténtico tornado. Sí, no se deja, no se deja el campeón. Sabe que evidentemente está arriesgando mucho a hacer una visita. Aquí en los arreglantes estaban bailando, bueno. Candado al cuello por parte de la sierva. Brian Vázquez decide no entrar en el garlito y simplemente decide dar un paso hacia atrás. Otra vez, se trenzan, ahí en uno de los costados. Pero sin hacerse mayor daño. Buena combinación por parte de Brian Vázquez, castigando en dos ocasiones abajo. En las zonas blandas, cuando iba por la parte de arriba, ya estaba la guardia bien ceñida por parte de la sierva. Quien arremete de nueva cuenta con una izquierda. A pesar de que se estrelló en los puños del campeón mundial. Alcanzó a mermar la condición, precisamente del costarricense. Otro cabezazo más. Está alentando muy, de manera muy sucia, con la cabeza por delante ambos peleadores. Vamos a la pausa, estamos a ver. Los mejores golpes del episodio anterior, amigos. A través de Azteca América. Ahí estaba, dándole espalda completamente el boxeador, el campeón del mundo de Costa Rica. De ahí que la sierva, pues simplemente sí lanzó el golpe. Aquí lo toma mal parado justamente el de Costa Rica, pero rápidamente quiere reaccionar. Y bien lo decía en su narrativa, Rafael Ayala. Entran muy abajo. Ve lo que te decía hace rato, el golpe hace rato, te decía. Golpe con el codo completamente. Así es que sacando todas las mañas, el campeón del mundo en esa situación que lo tenían contra las cuerdas. Quería revertirla y el golpe fue claramente con el codo. Así es que la sierva el mexicano, que tiene mucho más experiencia. Tendrá que sacar la propia. Ahí está más adelante Omar Chávez ante Jorge Páez Jr. en esta misma función. Todo desde Tijuana a Baja California. No se despegue ni un instante para continuar con nosotros. Ahí está lanzándose justamente Vázquez. Lo quiere tomar a la contra. El mexicano la sierva, el hombre nacido en la Ciudad de México. Otro golpe abajo, pero muy abajo del cinturón. Está por momentos tratando la sierva. Los pasos laterales lo da de manera correcta. Pero se está aborazando y está cayendo en el juego precisamente de Ryan Vázquez. Que ahí le repite el golpe abajo. Y ahora golpe abajo que la jueza no marca. Se estaba quejando Vázquez. Otro que también termina en zona prohibida. Sin embargo la sierva sigue intentando. Busca el volado de derecha que pasa. Simplemente es un bante. Cerca de la cara de la nariz del campeón del mundo. Vázquez, Ryan aguanta. Se echa hacia atrás. Aquí está la sierva, el mexicano. Quiere tratar de tomar la iniciativa. Uy, otra vez ahí con la cara. Prácticamente le lanzó la cara para evitarle que le llegara más de cerca. No va a terminar bien esta pelea si siguen en esa tesitura. Tiene que hablar la jueza. La referee fuerte y claro. Porque si no, aquí puede haber cuestión de descontarle puntos tanto a uno como a otro. Porque si no, van a seguir con lo mismo. Tiene que empezar a descontar puntos ya. Hacer valer su autoridad que para eso la tiene. Ella tiene el poder de quitar puntos. No le hacen caso. Ya se han cansado de tirar cabezazos. Se han cansado de tirar golpes abajo del cinturón. Que empiece a quitar puntos. Sí, no tendría que ser tan complaciente en ese momento. Ni con el costarricense ni con el mexicano. Aquí cuidado. Se enganchan en esa serie. Golpes, lancetazos que pasan de uno y otro lado. Sin embargo, ninguna realmente logra herir de manera consistente al rival. Estamos en el quinto episodio. Es a 12. Campeonato del mundo. Interino Súper Pluma AMB. Rafa, ya la que es tan detallista señalaba muy bien. En este caso, el cinturón de la AMB es negro. Negro con los coronas o los adornos indora. Exactamente. Verde el del consejo. Rojo el de la organización. Exactamente. Y la duda del AMB de la FIF. De la federación. Es azul, ¿sí? Pero bueno, ahí están esos detalles finos que tiene el boxeo. Nos estamos metiendo a la recta final de este quinto episodio. Ahí la sierva bien, contacta. Sin embargo, muy fuerte. Vázquez absorbe inmediatamente el golpe. Y además se lanza al ataque. Lo quiere meter contra los golpes. Casi coscorrón ahí. Y después le mete el golpe. Con poco estilo. Pero trata de ser óptimo. En su misma arremetida el mexicano. Pero no termina por ser definitiva. Ahí está Vázquez. En cualquier momento sonará la campana. Para terminar este quinto episodio. Se le echa hacia atrás Vázquez. La sierva aguanta. Se mantiene en línea de ataque. Suena la campana. Vamos a la pausa. Esto es Azteca América. Vuelve a este. Vamos de regreso, amigos de Azteca América. Algunos de los mejores golpes legales e ilegales. Que de los segundos hubo cualquier cantidad. Cabezazos, golpe de conejo. Pero además lo sujeta con el brazo izquierdo. Y con el derecho le da el golpe de conejo. Sí. Y luego también la sierva contestó con... Literalmente eran coscorrones, ¿no? Le soltaba en la coronilla. Cuando lo tenía ahí... ¡Eh! 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 ¡Ese ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya sí! De machetazo. ¡Machetazo! No exactamente. Sí, la sierva no vende piñas. Evidentemente también está respondiendo de la misma manera que lo hace Brian Vázquez. No vamos a decir quién empezó porque esto ya se traían desde ayer. Es momento de que ya la juez ponga su mano dura, la mano firme y empiece a descontar puntos. Sí, no queda de otra. Episodio 6. Estamos en el Ecuador de nuestra batalla de esta noche. Para abrir boca en una función que se antoja harto interesante. De nueva cuenta la sierva. Tratando de proponer el pleito más adelante, Omar Chávez en contra del Maromerito Páez. Episodio 2. Otro golpe abajo del cinturón que responde la sierva con un gancho contundente. Sin embargo, ahora quedó atrapado prácticamente en la unión de las cuerdas. Y la referee sigue en la suya, simplemente llamándoles la atención. Y van de nueva cuenta el engancho. Se amarran, pero con la mano que tienen suelta siguen soltando golpes ilegales. En el centro del cuadrilátero, Brian Vázquez. Intentaba prácticamente levantarlo. Es que ahí quedó tan abajo que me parece que se llevó un rodillazo en la cara. Sí. Y otra vez quiere convencer a través de la palabra, pero da la impresión de que no. La única manera de que dejen las marrullerías es de plano ya que se refleje en las tarjetas. Ahí está de nueva cuenta la sierva. Tratando de ir por el campeón, pero el campeón está haciendo una pelea inteligente en lo posible. Mientras no caen en el terreno de las marrullerías y de los golpes sucios, el valor de ambos peleadores ha estado por encima de todo. Vaya gancho espectacular, pero qué bien lo cortó la sierva. Echando el cuerpo hacia adelante. Parecía que era de un impacto mayor y se lo supo quitar muy bien. Buen gancho de izquierda que le saca brillo a las vuelas del campeón. El campeón parece que está herido, sin embargo, no logra rematarlo a la sierva. En el momento en que está en peores condiciones, hace gala de todo su atleticismo, de toda su fuerza. Y Brian Vázquez sale de nueva cuenta. Pues sin el daño que hubiera sido necesario después del impacto que alcanzó a conectar la sierva. De nueva cuenta, lanzando la cabeza por delante. Ahí están en el clinch y de nueva cuenta con la mano derecha. Que es la libre de la sierva. Le suena y alcanza a capear, güey en el impacto. Brian Vázquez por momentos parece que conecta los mejores impactos. Sin embargo, la sierva está tratando de proponer el pleito. Cambiando la guardia ahora a la zurda. Por momentos boxea de derecho, por momentos de izquierda. Y ahí, vaya gancho espectacular en las zonas blandas. Le suena la cabeza. Y la refería está diciendo que le golpeó abajo del cinturón. Sí, sí, sí. Y ya lleva varias la sierva. Entonces, pues, ni lo dicho, ¿no? Ya sería momento de que le quitara un punto. Ahí está nuevamente la sierva. Quedando en una posición bastante incómoda. ¡Vaya gancho de izquierda espectacular por parte del campeón Brian Vázquez! Le suena la mandíbula. Se ríe la sierva y ahora intenta responder. Pero a base de coscorrones, golpe bajo de nueva cuenta por parte de Brian Vázquez. Se queja de otro cabezazo. Ahí estamos donde empezamos. En el centro del cuadrilátero. Suena la campana. Hacemos una pausa y estamos de regreso. Francisco Cano, ¿quién es este? El maromérito. Ahí está, que ya ha vuelto a tener un físico más de boxeador. Se le ve con la cara completamente definida. Muy bien, pues seguimos en este pleito auténticamente de callejón. No hay otra denominación. Es una pelea de campeonato del mundo, pero así la han rebajado en calidad. Tanto el retador mexicano Jorge la sierva, como el campeón del mundo Brian Vázquez de Costa Rica. Se han empujado, se golpean con el codo, se golpean con el hombro. Y en medio de todo eso, se han dado dos o tres buenos de cada lado. Pero ¿sabes qué? Cuando parece que uno tiene el control de la pelea, inmediatamente responde el otro con la misma moneda. Golpes legales e ilegales. Al son que le toquen, están bailando el contrario. Exactamente. Y ya estamos en el séptimo. Así es que estamos ya más allá de la medianía del combate. Séptimo episodio. A 12, campeonato del mundo, repetimos, superpluma interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Y aquí está el campeón Vázquez de espaldas a la pantalla de Azteca América, la sierva. De repente se le ve más cuidadoso en este arranque de episodio. Prácticamente ha dejado correr más de medio minuto y no ha lanzado ni un solo golpe. Tendrá que ir muy atento en este instante. Recordando que nuestro especialista Joaquín Ibarra no se encuentra hoy con nosotros. Muy difícil determinar quién pudiera llevar ventaja. Va demasiado cerrado. Entonces, estar muy contemplativo cuando ya estamos en estos episodios puede causar problema. En este caso la sierva que, insisto, salió como tratando de aguantar. Quizá lo físico le empiece a pasar factura. Recordemos que él es el hombre veterano de la batalla. Más joven, mucho más joven. El campeón del mundo, Brian Vázquez de Costa Rica. Repetimos, primer campeón del mundo de ese bello país al cual le mandamos muchísimos saludos. Ahí se mete, jalando justamente por el cuello al mexicano. Se vuelven a colocar en el centro del ring. Ahí otra vez les dice, venga, arriba, arriba. Sudando auténticamente la gota gorda de la réfera argentina con el calor que se debe sentir justamente en Tijuana. Y ahí otra vez viene Vázquez. ¡Qué buen golpe! Dibujado, pleno, perfecto, de mano derecha. Le sacudió la mandíbula y le dejó la cabeza como guadajo de campana. Y ya nuestros amigos a través del Twitter Cano nos están señalando los colores de los cinturones. Ahorita le retomamos el todo. Bueno, ahora comentamos ese punto interesante también dentro del boxeo. Aquí viene rápidamente, se lanzaba de frente el propio Vázquez. Sin embargo, viene el amarre rápidamente. Jorge, la sierva, más allá de que en el calzoncillo que nos han dicho, dice, así es, no, pues no es la sierva, es el apellido. Pero bueno, ahí vuelve otra vez. Es que la L es mira. Exactamente. Es que la L es mira allá por allá. Bueno, está bien. Ahí viene otra vez en el último minuto de este séptimo episodio. Intenta uno y otro al lado y se castigan en el cuerpo a cuerpo para tratar de minar en lo posible. En una pelea de este estilo, lo físico va a determinar todo. ¡Uy! Aquí se queja de un rodillazo justamente Brian Vázquez. Estaba prácticamente ahí cara a cara. Y se queja de que le metió el pie, de que le metió un golpe. Vamos a ver. Ah, sí. No, 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 no. Vean eso, no puede ser. Le lanza el golpe completamente a la rodilla. ¿Y la referee? Y la referee, el que está regañando es el campeón. Aquí sin nacionalismo de mucho menos.